¿Cuál es el reloj? Sí, porque... ¿En el reloj? Pues eso es el que vi... ¿Qué es eso? Yo quiero verlo en cada uno de sus videos pero enteros Dante... Lo va a rotar Sí, lo va a rotar Sí, lo va a rotar Sí, sí Si las plantitas eran brutales No me imagino todo el concierto 60, 90 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién like y dale a todos? Este video Lo pidieron demasiado Después del video de Chen y Xoxangui Pero, o sea, es la canción Bueno, el video porque no es una canción El video que más pidieron En los comentarios después de ese video El video no es ni un cover Ni una canción, no Es un video recopilación De... Los vocales de Xoxo Son videos corticos En los que muestran qué tan vocal es Xoxo Es hora de verlo en español Es hora de verlo en español Listo, se fue ¿Quién es Chen? Eso es más diferente Por la pinta que tenían ¿Entendrían a cantar? Otro género Otro género Eso Eso es lo que le inventan nosotros Eso es lo que le inventan nosotros Oh my God Yo a él lo vi cantando Sabor a mi En México Sí Sabor a mi En español En español Sí, en español Es más Eran cuatro, cinco Se parece a mi por las orejitas Cuatro Vean, vean Volvamos juntos O sea, mira, hay una insolista Pero detrás de él están armonizando Se están acompañando Parche Ya todos callados Es que esa armonía De ahorita me dijo como Si, si Ha estado dudoso Ha estado dudoso Me dijo Ay, no Por Dios Parche Todas las vidas por allá como Por Dios Me matas Ah, pero valiga de nuevo en 10 Hay de... Ay, padre, se le salió la madre, güey Pero... ¿Qué gestos? Estamos jugando espaditas Sí, Starbucks Qué estés Qué muerto Qué muerto Dios mío Es que no parece tan soriano No, es No, es de... Es que... Si usted se da cuenta La mayoría de los diminutos ¿Eso es Chay? Ah... Ah... Eso es Chay y el otro, este tiene un motilado distinto es el chen, ah que es, y quieren verla despelucada pues tienen la verdad despelucada en el chico, si, pases y este man está mono en la cara como, en el decrepúsculo pero coreano ay wey, el cielo rosado, ah si, pero me falta acudir más a Robert Pattinson por qué lo sé, no pregunto todo se rebaja pero también tiene una potencia, ese es chen ajá, ya lo reconozco a veces como que se pintan mucho el cabello, entonces a veces es confuso no, pero me imagino que, pues ellos no se cambian el color de cabello porque ya es característico tiene que ser un idol muy cierto todo es chen ay no ay como ay wey ay wey ay wey ay wey ay wey esta canción que esta cantando del bizco no me maten por lo queまで pensé que era una canción infantil pues como no te nia pista entonces la canción que esta cantando era del bizco oooh pero es que el bizco tiene un poquito de gracia en mi cabello por eso me dio No es que las voces son muy relajadas Gracias por la pena Tiene que decirlo Son muy lindos Ahí se define Pero ahí se define Dos cosas Están los que cantan muy 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 bien Y los que cantan bien pero no también Por eso dicen Y es demasiado drástico porque cantan demasiado bien Y otros que cantan muy normal Pero no Listo Todos quedan así como y entonces Yo pensé que iba Este video se los voy a traer entero Porque se traerá en los comentarios Pero futuramente ¿Cómo está el video? Bueno Arranco yo pues que soy arranco A eso era a lo que nos referíamos Esto sí llama la atención escuchar Sí Esto sí Endulza el oído Porque ya Pasamos como de lo Normal entre comillas Sí Ya algo más y más Más elaborado Especialmente por el trabajo de nosotros Nos llama demasiado la atención Sí No sé El grupo tiene un tabaco Muy bacán Muy brutal Aparte pues también es ánico Pero o sea Cuando se hacen bien las cosas Se disfrutan Bueno El grupo se llama Exo ¿Son cuántos integrantes? Cuatro Empezaron con doce Y ahora actualmente tienen nueve Pero no sé Bueno mentiras No son nueve Para no hacerlo tan largo Son nueve actualmente Son nueve Ahí no aparecen sodos Pero sí No Pero es que uno identifica Como que a los mismos Es que es más que todo La línea vocal Por eso yo La línea vocal de Exo Porque no todas La línea vocal de Exo Solamente son unos cuantos Sí Sí Uy no pues a mí me gustó mucho Pues Me gustaron mucho las voces Es que se nota que es muy relajante Aunque bueno El que estaba en el piano No me impresionó tanto A mí O será pues por la canción Porque pues sí La de All of Me Sí Porque pues no sé Con esa canción Sentí pues que no Como que no No mostraba todo su talento No pero yo opino algo No pero yo opino algo Pero por ejemplo Nosotros En otros videos pues sí Brutales todos No yo opino algo Pues con No Love Me O sea A mí tampoco es que me haya impresionado mucho Pero entiendo algo El man la verdad La cantó Distinto a John Legend Ah sí bueno Que es la idea Porque es que la verdad Todo el mundo trata de cantar La canción exacta de John Legend Y no es la idea El man como que le metió otro color Como es que no Es que la voy a cantar A mi manera Y eso es muy bacán Eso me pasó Eso sí es verdad Lo de Lo hizo La hizo pues más Muy de él Pero aún así pues sentí Que pudo haber dado más Oh Me quedó el día completo Yo qué sé No mentira No así que me gustó mucho 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 La parte vocal Y la parte pues de escénica Y quiero verme en cada uno Los videos Están muy lejos Pero están muy lejos Oh my god Espera Espera Pero de alguna forma Pero los puedo seguir en Twitter Pero Pero No en la calle Por Twitter todo es posible Normal Si no les vean las fotos Pero los voy a ver diario Ustedes de las que lo ven Con toques Y con todas las cosas Qué miedo Bueno Bueno Y el otro En el que están con las luces Uy sí Qué parce Bueno no lo voy a decir No lo voy a decir El nombre del video Se lo busca Se lo busca Escapada Yo sé Yo sé que usted lo busca ¿Por qué? Porque el video de Island Usted lo buscó Y después me mandó canción Él la cantó Para que sirva Bueno Oh Y No, no Si no me digan No voy a buscar No, no No, no Bueno Ahí no me voy a decir No voy a decir El video Donde bailan Con los zapatos Que alumbra Las de la chaquetita dorada Aparece Aparece Sí, sí Aguante Esos dos me gustaron mucho Me dejaron muy intrigada Porque aparte El trabajo vocal Estaba excelente La escenografía Estaba excelente Estaban excelentes Todo, todo, todo Todo, todos Todo Bueno Entonces ¿Qué pasa con las calificaciones? Esperen ¿Sí? Calma, calma Entonces Entonces Literalmente De con ustedes Va a haber spam de EXO En el canal Literal De ahora en adelante Aunque sea cada vez que grabemos Un video de esos En video reacción Porque es que son demasiados videos Y de aquí a que los grabemos Esto queda Entonces Spam de EXO Gracias a Nova Boise No me gustó mucho O cantando otra canción Y estar pues esos falsetes Para hacer en unos conciertos en vivo O presentaciones en vivo Uff Creo que quedábamos con ellos Las próximas video reacciones Uno de esos videos Va a estar en las reacciones No Siempre No todos En una sola Pero sí Tía videíto Para que vayan viendo No, eligen más Y uno Porque no Es que esos falsetes Pues es que Hacían hasta acordes Que Si se arriesga uno A hacer esos falsetes Y lo hace mal Pues daña el acorde Y eso No Y es que Ni le sonaba forzado No Todo como muy Y era parte del show Porque era O sea Como que justo en ese momento Y con toda la escenografía Era como Estoy haciendo el agudo Y No los escucho Y no cree que Que hacen eso Cuando se bañan siempre Todo relajado Para allá Y no como Bueno, ahora sí Puntación De 1 al 5 Ay no Y sí Les doy 4 8 4 ¡Ea! Uy Si de cuchilla 4 8 4 8 Pero usted Es por llamar la atención No Se han tocado 4 8 Se han tocado Polémica Es porque usted ya le dijo Que cuchilla Él quiere llamar la atención Yo le doy 5 No Ya No, no, no No, yo quiero decir 4 8 4 8 ¿Por qué? Porque fue Camila ¿Por qué? Por las mostradas Las cosas están corticas Y no un poquito más Pero es que ¡Uy! ¿Por qué no estamos calificando a Camila? ¡Ey! ¿Por qué no estamos calificando a Camila? ¿Por qué no lo estamos calificando a Camila? ¡Pero por qué no muestra el video completo! ¡Yo no hice el video! Ese video está en YouTube No, estamos calificando el video Estamos calificando a los cantantes Y lo que hacen ¡Uy! ¡Bum! 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 ¡5! necesito, necesito más, necesito más. Y tanito el video completo para, si ya... Yo le pongo 4 o 5, por lo que pues de la canción de All of Me, pero él resultó súper bien. Rios es el que da cuchilla en este grupo. Oh my god. Después dice, no, yo no voy a meter nada, no sé qué. No sé qué. Voy a hacer más de largo. Usted mencionó a favor a mí, ¿cierto? Si este video llega a 50 likes... Oigan, 50. No, 49 ni 51. 50. No, sigue. No. Eh... La próxima... Bueno, no la próxima. La próxima se grabamos... Grabamos a favor a mí. Ok. 50. Listo. Ahora sí. ¡Pris! 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 ¡Pris!